Música Cariñito de mi vida, ni mi Dios, porque hoy me voy No me vayas a llorar Yo no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer Tu retrato y tus prendas llevo aquí en mi corazón Viajo, ya te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí Música Ay cariñito de mi vida Cuando riegas esa planta, riegas con mucho amor Ella sale de florecer Mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve a lanzar Como no cumple la vida, ruega mucho adiós por mí Música Como no cumple la vida, ruega mucho adiós por mí Música 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 Música